Porque sus looks dejan huella. Gracias. Porque mira con lupa cada detalle. Primera regla, ser concienzudo. Y porque sabe hilar muy fino, sería un crimen no ficharla. La señora Fletcher ya está en casa. Las noticias vuelan. Se ha escrito un crimen. De lunes a viernes en Canal de Casa. De Casa eres tú.